¿Cómo saber cuando un hombre se siente? 1. Te aconseja aunque seas la más negativa del mundo. Hay momentos en los que te sientes fatal y le dices lo enfadada que te encuentras y los comentarios negativos no paran en la conversación. Cuando un hombre te ama, trata de mostrarte el lado positivo de todas las cosas incluso cuando la situación parezca muy complicada. 2. Eso automáticamente te ayuda a mejorar tu estado de ánimo, lo que indica que realmente te ama, pues quiere hacerte sentir bien en todo momento. Cuando me siento muy mal, mi pareja siempre está ahí para alentarme y eso me reconforta. 2. Está ahí en tus momentos de urgencia. Necesitas dinero y no sabes con quién acudir. Un hombre que te aprecia estará en esos momentos en los que necesitas algo urgentemente, incluso dinero. 3. Mi novio me prestó dinero porque tuve un imprevisto. Lee también, ¿Cómo hacer que un hombre te busque y se enamor de ti 3? 4. Ayuda a curar tus heridas, incluso las físicas. La compañía de un hombre que te ama siempre será agradable, ya que dará palabras de aliento cuando más lo necesites pero también te ayudará en esos momentos de enfermedad en los que te sientes muy mal. Incluso, podría ayudarte a curar una herida física cuando te has golpeado. Él es muy lindo. 4. En una ocasión me caí en la bicicleta y me ayudó a curar los sangrientos raspones. 4. Te brinda tu propio espacio. Todos necesitamos de esos momentos de soledad en la que nos conectamos con nosotros mismos. 5. Un hombre consciente y que realmente te ama, te brindará el espacio necesario para que te reencuentres con tu interior sin importar que dejen de verse por mucho tiempo. Él tiene la suficiente madurez mental para percatarse de que eso ayudará a que su relación en lugar de deteriorarse, se solidificará mucho más. 5. Él me conoce muy bien y me deja sola cuando necesito mi propio espacio. Lee también, 15 consejos que toda mujer joven debería aplicar a su vida. 5. Cuando sucede una desgracia con alguno de tus amigos o familiares siempre podrás contar con él cuando ha sucedido algo que afecta directamente tu vida como la pérdida de un amigo o familiar. 6. No importa de qué se trate, él estará a tu lado durante todo el proceso alentándote a seguir adelante. 7. Cuando falleció mi abuela, mi novio estuvo a mi lado en todo momento. 7. Amor verdadero. ¿Cómo saber si un hombre me ama? ¿Cómo descubrir a un amor verdadero? Actitudes de un hombre enamorado. 8. Amor verdadero. ¿Cómo saber si un hombre me ama? ¿Cómo descubrir a un amor verdadero? Actitudes de un hombre enamorado. 9. Amor verdadero. ¿Cómo descubrir a un hombre enamorado? Actitudes de un hombre enamorado. 9. Amor verdadero. ¿Cómo descubrir a un hombre enamorado? Actitudes de un hombre enamorado.